Ahora vamos a derogar con el presidente del grupo Jumac, se trata de Antonio Matuk. Él es uno de los responsables de que la firma New Holland se haya instalado en la provincia de Salta a través de la empresa Raniagro. Saludo a todos los salteños, a todos nuestros futuros clientes, los esperamos. Hoy realmente estamos dando nacimiento a un nuevo emprendimiento que es la concesión de una marca de gran nivel como New Holland para prestar todo el apoyo al agro del norte argentino. Porque se decidieron justamente a instalarse aquí, en el corazón del Valle del Erma, un lugar donde se llevan adelante distintos cultivos intensivos. Sí, de hecho la marca estaba un poquito ausente acá en el norte en los últimos tiempos. Nosotros como grupo emprendedor, porque estamos en varios rubros en el norte, el origen del grupo, que es el grupo Jumac, es Tucumán, pero hoy estamos en ocho provincias del país, con mil empleados, un poco más de mil empleados en nuestras filas. Estamos apostando a que, y como siempre, una vez más, a que el país se encamine en el desarrollo y dentro de los puntales del desarrollo del país está lo que es el agro. Entonces apostamos a eso. Seguramente esta va a ser la base, digamos, para que comiencen a circular o a instalarse nuevas concesionarias en distintos sectores para también abastecer aún con más cercanía a los productores. Sí, de hecho nuestra base es alta, porque es alta capital, pero ya en breve nos volcaremos a la zona núcleo. Entonces estamos apostando a instalar un taller en la zona de la Rajita y vamos a actuar con talleres móviles también, con vehículos, para generar soluciones en donde estén los problemas. O sea, directamente vamos a ir a buscar los clientes. Una apuesta muy fuerte con una línea de repuestos y servicios que va a ser seguramente acorde a las necesidades de cada productor. La línea es completa porque la empresa es una empresa de gran prestigio New Holland y está apostando básicamente a soluciones tecnológicas. De hecho nosotros tenemos instalada una cabina de monitoreo porque hay muchos de los productos nuestros que tienen incorporados puntales de tecnología que van a ser monitoreadas desde la sala. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo que podamos encaminarnos en el futuro que ya está. Hace un momento hablaba justamente con Mariano y que hoy el productor necesita eficiencia y casualmente este paquete tecnológico viene a solucionar este inconveniente. Sí, de hecho Argentina ha demostrado a nivel mundial que es un gran productor y constantemente produce innovaciones en cuanto a la producción de campo. Con algunas pausas que se dan a lo mejor por cuestiones que no son propias del agro sino más de los procesos de los gobiernos, pero entendemos que entramos en tiempos que van a ser buenos para el campo. Bueno, Antonio, felicitaciones y seguramente esperamos que los productores comiencen ya a llegar a la sucursal porque evidentemente van a contar con tecnología, con servicio, con repuestos y con absolutamente todo el asesoramiento que necesitan. De hecho lo invitamos a todos nuestros clientes y futuros clientes a que nos visiten, a que nos comenten qué más les gustaría que tengamos y aparte agradecemos también y estamos seguros que vamos a hacer un buen trabajo en Salta porque Salta siempre nos ha brindado su apoyo. ¡Gracias!